¡Suscríbete al canal! En las redes sociales en que aprendimos a respetar los muros, pero no por eso dejarnos de expresar. Como nunca antes, compartimos a los demás quiénes somos y quiénes queremos ser. ¿Qué nos gusta y qué no? ¿A quién seguimos y quién queremos que nos siga? ¿Cuál es nuestro perfil y qué es lo que nos interesa de la vida? Y ahí estábamos, posteando a todo el mundo lo que soñamos, lo que pensamos, lo que repudiamos, lo que nos mueve a cada quien, mucho carácter en menos de 140 caracteres. En las redes sociales aprendimos que la esencia de nuestro espíritu solo necesita un renglón para comenzar a expandirse. Y ahí estábamos, expandiéndonos en número y en conciencia, en tiempo y en distancia, al grado de ocupar las mentes de un medio que por muchos años ocupó las mentes de nuestro país. Antes era motivo de orgullo salir en la televisión, ahora es motivo de orgullo salirse de ella. Antes era un privilegio ser espectador de primera fila, hoy no nos conformamos con menos que ser protagonistas.